Dune, parte 2 ha encontrado ya a su Fade Rauta. Nada menos que la estrella de Elvis, Austin Butler. Según Variety, el actor de 30 años está en conversaciones para unirse al reparto de la próxima secuela de Dune de Denis Villeneuve como el villano Fade Rauta, sobrino del varón Arconen y heredero del imperio de su tío. Según se indica, Butler está en las primeras etapas de la negociación para terminar de unirse a Dune. Parte 2. Fade Rauta es uno de los papeles más emblemáticos de Dune, ya que fue interpretado originalmente por Stine en la versión de 1984 de Dune, dirigida por David Lynch. Es uno de los principales antagonistas de Dune y suele considerarse la contrapartida villana de Paul Atreides, interpretado en esta ocasión por Timothée Salamé. Ambos eran un producto del programa de reproducción de las BNG Serith, y Fade estaba destinado a casarse con la hija de Jessica Atreides. En cambio, dio a luz a un hijo, Paul. Por supuesto, se ha especulado mucho sobre quién ocuparía el papel de Fade Rauta en la adaptación de Villeneuve. Ahora, parece que tenemos la respuesta. Austin Butler es quizá más conocido por su papel de Willemsford en las crónicas de San Nara, pero también va a protagonizar Elvis, la próxima biografía del legendario cantante de rock and roll, escrita y dirigida por Baz Lerman. Butler interpreta el papel principal junto a Tom Hanks como el coronel Tom Parker.